¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el sendero de los brujos y como verán andamos mucho, pero mucho, muy movidos. Felicidades a todas las personas que ya recibieron su mano de Borula, se juntó ahí un grupito interesante. Fue la última mano de Borula, al menos del sendero, en unión con el Bolo José. Ya si él tiene alguna otra, digamos, por adica para el mes de diciembre, pues lo comentaremos. Pero bueno, ahorita ya de la que se hizo en conjunto con el sendero, ya estuvo. La verdad, felicidades a todos los que le hicieron su mano de Borula, es un gran paso. Y los que lo hicieron, pues sería bueno que lo comentaran también aquí para que vieran todos los demás su experiencia de contar realmente. Bueno, o sea, más bien sin contar obviamente, pero ¿qué les pareció vivir una real experiencia de mano de Borula? Porque, pues sí, la mayoría de las personas que nos llegan, obviamente, pues sí llegan con manos o con muchos fundamentos mal. Por eso es que vienen, porque si hubieran estado bien, obviamente, pues estuvieran en su casa, ¿no? Entonces, pues por eso es que la idea, a ver si lo pueden hacer. También les recomiendo a las personas que son iniciados en la casa, ya sea con Nueva Orula, ya sea con fundamentos de santo, ya sea con fundamentos de muerto, rayamientos, imposición de collares, coronaciones, bla, bla, bla. Bueno, pues entonces solicita tu Zoom, vamos a hacerlo cada mes y vamos a ir hablando de temas específicos. Incluso voy a poner unas encuestas para que ustedes decidan qué tema se va a hablar. O sea, enseñarles cosas básicas para que ustedes vayan aprendiendo, para que sepan usar su lucero, para que sepan usar sus firmas, para que sepan qué velas, qué colores, qué hago, qué pongo, qué digo, qué sí, qué no. Cuestiones así, obviamente vamos a ir poco a poco, vamos a ir con cosas básicas y conforme va pasando el tiempo, pues vamos a ir aprendiendo, pero es un servicio que se está dando. Y aparte de que aquí se explica, se dan sus materiales, sus hojas, se cubren bien muchas cosas, pues aparte vamos a hacer esto porque queremos hacer la diferencia. A nosotros, de verdad, no nos importa que nos copien, que copien los temas de los videos, que no nos importa, porque lo que queremos es que cada vez haya más gente informada de todo esto. Porque entre más información tú tengas, entre más tú sepas, pues tú vas a tener un mejor criterio y vas a poder distinguir. Entre más gente conozca de Pablo y de Santo, pues hasta de rebote, pues nos cae más gente porque se dan cuenta de que como esta casa también hay obviamente otras muchas que son muy, muy, pues son buenas. Ahora sí que ahí danos publicidad, pero pues bueno, o sea, muchas veces estamos acostumbrados a hablar de nuestros defectos. Ay, soy un flojo, soy un huevón, soy cosas así, ¿no? Le voy a la América, no sé, ¿no? Y sin pena lo decimos, ¿no? A ver, a ver, piénsenlas y a veces les da pena decirlo, ¿no? O sea, y no debería de ser, ¿no? Porque pues ni siquiera es un ego, tal vez sea una descripción, pues a lo mejor nada más sin un prejuicio, ¿no? Pero bueno, los números están en pantalla, ya lo saben, ahí están los números en pantalla y si no los están viendo, se los puedo decir. Mucha gente pregunta que dónde manda la información, dónde solicita su consulta, dónde solicita su Zoom, ahorita, este, dónde solicita los cursos. Ya en diciembre empezamos los cursos, por favor, no se lo pierdan, no se lo vayan a perder, por favor. Ok, entonces, porque estamos en diciembre, ahorita, la verdad que el otro grupo, muy bien, agradable, yo ya, este, estoy pensando en estar yendo más. Aunque yo creo que están muy bien sin mí, ¿no? Tienen excelentes maestros, la verdad que me quito el sombrero, en este caso, boina, porque no uso sombrero, pero alguna vez se lo boina, y este, Carlos, la verdad, también excelente, una forma de, de ser estructurado, y la verdad es que me siento muy a gusto, pero, pues a lo mejor estar yendo un poco más, pues nada más por el gusto de verlos, ¿no? Nada más por eso, ¿no? A ver si me admiten, porque, ahora si yo, ahora este cuate, ¿quién es? No, no, la verdad sí, hemos ido, hemos estado ahí, hemos comido, yo mando todo, las clases se, se, este, se checan antes, se revisan, ahí estamos Carlos y yo, ahí se está la madrugada, y la verdad es que, pues, si están saliendo las cosas muy bien. Tenemos el último reglamento del año, por favor, no vayan a dejarlo pasar, porque es el, va a ser en diciembre, tenemos muy buen tiempo, si Dios y Espíritu nos prestan la vida y nos prestan, digamos, todas las situaciones adecuadas, pues yo te convino a que lo hagas, si es que lo tienes pendiente, si es que ya te había salido, estás atrasado, y también por si, o sea, tú quieres pertenecer, pero antes tienes que hacerte una consulta, ¿no? Es decir, vamos a rayarte y toda tu familia se rayó, no, vienes, tienes camino, se te permite adelante, y si no, pues, bueno, hay que esperar, ¿no? O sea, no es rayar por rayar, ¿no? O sea, no es hacer, este, nada más porque sí, ¿no? Tenemos que consultarlo, el Espíritu dice, pues va, pues va, ¿no? Entonces ahí sí ya no hay ningún tema. Tenemos buenos programas, recuerden también el Dicionero Esotérico, el programa, espero que les haya gustado, eso me gustaría que lo comentaran, que les pareció el programa de el día domingo, precisamente a las, no, sábado, perdón, 11.45, que es el Sendero para Desvelados. Yo creo que ese programa merece un like, ¿no? Porque, que vayan ahorita y vayan a dar un like, o después, mejor que termine, terminemos esto. Porque, si cuesta trabajo hacerlo, ¿eh? Entonces sí, o sea, también no necesita motivación, a mí me encantan, o sea, o también díganse, a lo mejor no es necesario tanto las imágenes, si con la pura narración está bien, adelante. Yo la hago para dar un poquito más de, de fluidez, de algo diferente, pero si ustedes quieren con la pura voz y todo eso ahí como, a veces que yo le estoy fingiendo, pues está muy bien, ¿no? O sea, porque, pero darle otro sentido, también ahí vamos a hacer más contenido, vamos a hacer biografías, otras cosas, tengo otros proyectos. Vamos bien, vamos bien, ¿no? Entonces ya sabes, 56 14 09 69 72 56 17 60 90 82 Y recuerden que, si tú no estás en México, ni en la Ciudad de México, no importa, se hacen las consultas a distancia, trabajos a distancia, si tú tienes que recibir fundamentos, tienes que tener la ceremonia de rayamiento, o cualquier cosa que se tenga que hacer en, o sea, en ti como tal, ¿no? Pues sí, ahí sí tienes que hacer el esfuerzo para venir, por eso también piénsensela, ¿no? Yo he visto mucha gente que incluso hasta por los costos y todo el rollo, pues sí se vienen y cada ratito están ahí viniendo, ¿no? Porque, pues a lo mejor, yo sé que sale mucho más barato que, incluso el pagar un hospedaje aquí, el pagar un avión, todo eso, sí, sí sale más, más barato. En cuestiones de la mano de Borula, por si alguien quiere, la otra vez me comentó el rollo José, que no hay tema para la gente que venga del extranjero, no hay tema de que se puedan quedar ahí, ¿no? O sea, bueno, lo que me dijo, ¿no? O sea, porque pues ahorita estamos empezando con eso, ahorita, pues, es este, pues poca gente, a los 9-10 que van a recibir la mano de Borula, ahorita es por lo que me dijo, ¿no? O sea, ya después a lo mejor si hay más gente, pues, a lo mejor cambian las cosas, ¿no? Pero ahorita, pues, lo que me comentó, aprovechen, aprovechenlo, de verdad. Y este, y ya en un futuro, como digo, estamos trabajando en proyectos, hemos de verdad, todo el año estamos trabajando en proyectos, porque queremos hacer ese instituto esotérico para que, pues ya, o sea, tener algo más en forma, ¿no? Que ya de alguna manera empezamos, ahora sí que, si tenemos manos con manos, si tenemos pies con pies, de alguna manera ya empezamos. Ya con los cursos, con todo, aprovechando la tecnología, pero sí lo queremos hacer de una manera más concisa, de una manera más, así, más estructurada, así como, no sé, no se imaginarán, ¿no? La mansión de los hombres X o Howard, ¿no? Howard, ¿no? Perdón, es que sí, sí, yo sé que muchos van a poner cara de, ¡ah! No he visto Harry Potter, vi la uno, más o menos, vi la dos, me ha agradado un poco más, pero ya no vi las demás, no estoy criticando, simplemente a mí no me ha agradado mucho, yo tendré mis porqués, ¿no? O sea, realmente, a lo mejor, una parte, bueno, eso lo puedo decir, no me gusta algo que se llama el Main Street, ¿no? O sea, no sé por qué, no, no me agrada, ¿no? Entonces, es como decir de, de lo ordinario, pues ya no me digas nada, no, dame, cuéntame las cosas que son extraordinarias, ¿no? Esas cosas que, que van por otro lado, porque ya lo ordinario, pues ya, ya estamos muy cansados de estar mucho en ordinario y por eso que queremos hacer todo esto, ¿ok? Entonces, pues vamos a continuar, a continuar con esto, que precisamente estamos viendo los comentarios, ¿no? Estamos viendo los comentarios y, pues como saben, siempre vamos a seguir viendo el último, vamos a refrescar un poquito aquí la pantalla, también estamos haciendo tiempo para que también se vayan conectando, se vayan conectando también para que no vayan dejando todo esto en vivo y este, y Godoa, que luego me, a ver si, Godoa, Godoa, a ver, porque cuando no está haciendo ruido, es que, es que es peor, espérame tantito, mientras vayan conectándose y ponense a gusto y si me escuchan, bueno, estoy por acá, ahora sí que me espantó, me espantó como nunca lo vi, o sea, no respondía y lo veo hasta el sillón del fondo y luego tranquilito, así de, haciendo nada, eso, eso me puede haber espantado más, la verdad que sí, ya estaba preparando así con a ver ahora qué hizo y eso me espantó más, ¿no? Esperamos que no esté enfermo, pero bueno, vamos a dejar un ratito ahí a Godoa, que esté descansado, es que también me aguanta mi ritmo, imagínense, pues yo ahí cuatro o cinco de la mañana ahí haciendo cosas, bla, bla, y todo el rollo, pues, pues también, y aunque ya se puede ir ahí un cuarto que tenemos para él y todo el rollo y bla, bla, pues, pues no, él está siguiéndome y luego yo estoy comiendo cuatro, cinco de la mañana y me está siguiendo y después, ah, la verdad que, bueno, ya, no se trata de Godoa, también sé que ahí está el team Godoa, pero bueno. Alec Lozano, padrino, buenas tardes, si me rayo en diciembre, ¿puedo estar en el Zoom o me espero al próximo? Va a haber dos Zooms, va a haber dos Zooms, obviamente uno va a ser más continuo, lo vamos a tratar de hacer cada mes, el otro vamos también a intentar hacerlo cada mes, aunque del segundo no se promete nada, y van a ser dos para que vayan tomando en cuenta, el primer Zoom va a ser para todas las personas que sean iniciados dentro de la casa, que este, o sea, que son los iniciados, que son las personas que han recibido un collar, una mayorula, que han recibido collares en santos, sus guerreros, rayamientos, coronaciones, todo eso, ¿no?, que ya estén dentro de, ¿no?, incluso también las personas que están dentro de los grupos, ¿no?, que ya también, porque ya son parte, ¿no?, o sea, son parte de la casa, ¿no?, los que están en los grupos de tal y todo eso, también, bienvenidos. Y, si, de cualquier forma tú puedes entrar al sendero, ¿no?, o sea, ya iniciándote en, digamos, en algún culto o religión, siempre y cuando los espíritus te lo permitan, o en su defecto, pues, lo que tú puedes hacer es hacer que tú te, o sea, bueno, es que ahorita los cursos, ¿no?, como comento, para que también seas parte y podamos estar en esos Zooms. O entre temas que vamos a ver es, este, pues, algunas tiradas, especies de limpias, por eso digo, ¿no?, o sea, ya deberían de estar ahí más, más iniciados que con fundamentos, pero, bueno, también el conocimiento a la gente no le va a hacer daño y, este, y, claro, ¿no?, va a ser para eso. Obviamente va a haber una parte o en algunos programas en donde se abren cosas que sean veramente secretas y, si ahí es para los paleros, pues, bueno, va a ser unos un poco puros, este, mayumeros, después unos un poco puros, anteros y así, ¿no?, porque recuerden que todas estas cosas son ocultas, son secretas, son personales, pero, bueno, es el 21, o sea, que todos nos hay que seguir respetando. Entonces, por eso, Alex, es lo que te digo, ¿no?, de hecho, te lo contesto, que en lo que estaba haciendo unas cosas, empecé a contestar y va a haber muchos que ya estén contestados, pero no importa, lo que no resta suma. Daniel Esquetis, yo quedo en espera para el Zoom, seguidores, saludos, senderistas, perfecto, claro que vamos a tener eso, eso, a ver cómo sale, ¿no?, o sea, es como si fuéramos un en vivo o de forma, o sea, presencial, ¿no?, o sea, de, ay, que no vamos a estar viendo, pero que bien, ¿no?, no está mal, ¿no?, también. Eh, ya que el Impani nos dice, bueno, no nos dice nada, nos pone así como un bonito, no sé, no alcanzo a ver qué, qué es así como, qué gesto está haciendo. Bueno, yo espero que sea de alegría y estar contenta. Es José Velasco Patricio. Buena tarde, una pregunta, ¿yo puedo pedirme acceso? Si voy a recibirme a Orula con el Olú José, sí, claro, sí, o sea, el Olú José es uno de los pilares también y parte importante de la casa como, obviamente, el Olú de Palo, el Olú de Palo, ¿eh?, o sea, Sancocho, no, de alerta, Sancocho, no, el Tata de Palo. Es que lo, la verdad que tantas cosas que se me quiero, se me cruzan los cabres bien cabrón, o sea, ya voy a empezar a tirar chamalongos con las runas wiccas y a dictaminar este irés con el talón y a mandar a bautismos y al barbismo, ¿no? A veces con tantas cosas que luego tengo en la cabeza se me va la onda, ¿verdad? Que se me va la onda, o sea, luego a veces me pongo a hablar y decir y todo eso, también me acuerdo también de los que iban ahí en la Ciudad de México, ahí en lo que estamos hablando por el norte, ahí en Azcapuzalco precisamente hay unas gaoneras también muy buenas que pueden ir a comer, están riquísimas, si ya han ido, pues coméntenlo de verdad, ¿no? O sea, sí, un poco rando por el comentario, pero ahorita que estaba ahí buscando jalar los pensamientos ahí, me encontré con ese ahorita en mi cabeza y bueno, está eso, yo creo que no es porque tengo también hambre. También nos dice José Figueroa, ¿sería genial un zoom para los seguidores? Sí, o sea, de eso se va a tratar, de eso también tendremos otros, o sea, seguidores y los que iniciados, o sea, van a ser los dos. José, para que nosotros en esa parte también estamos demostrando que, obviamente, a ver, el respeto siempre, o sea, las personas que van a tomar otro zoomito del rollo, para los que no están dentro de la casa, yo les digo que respeten a sus casas, a lo mejor si ustedes consideran que puede haber tema ahí en su casa, pregúntenle a su padrino, nosotros somos muy respetuosos de eso, eso es parte de ser buena gente, gente de buena, bueno, o sea, de honor, ¿no? O sea, gente bien, ¿no? O sea, con eso comento, ¿no? Entonces, bueno, mínimamente educación, mínimamente, ¿no? Entonces, no es como para ir a la gente y todo el rollo, no, 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 o sea, si tú no estás iniciado, vas en el otro, estás en el otro zoom y todo el rollo, ah, bueno, adelante, las puertas van a estar abiertas, pero no de otra forma, porque aquí no se trata de que ustedes respeten a sus padrinos, no anden comparando, no, o que le gustaría que los comparan a ustedes, pues tampoco, ¿no? Entonces, y a lo mejor hasta comentenles, invítenlos, no lo sé, ¿no? O sea, realmente esto es porque queremos gente de bien y queremos, o sea, hacerlo de una manera, pues es desinteresado, vamos, o sea, de esta forma, ¿no? O sea, no hay ahí otro punto. Si sale, ah, pues bueno, pues eso ya es como consecuencia, ¿no? Pero la verdad, el inicio de la idea es para, porque hay mucha gente que, pues a lo mejor no está ni en palo, ni en santo, mucha gente que, que, pues no, 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 porque si no le gusta, ¿no? Y es muy respetable. Entonces, y esos que, que no se desarrollan, que no hay un camino espiritual, que, que ahí se van a quedar, no, claro que no, o sea, palo mayón, bifa, la osha, lo que es el vudú, ¿no? Que aproximadamente vamos a estar haciendo unos programas por ahí, ya que estemos un poco más adentrados en eso, no, o sea, que no estén en eso, que, que no les agrade, pues, que a poco no pueden desarrollarse, claro que van a poder desarrollarse. Vamos a ver temas ahí, algunas cosas, algunas cosas interesantes, vamos a basarnos mucho en ciertas cosas, para los que sepan, un poquito chamanismo, un poquito cuarto camino, que es precisamente como ciertas formas de que los, los no iniciados puedan iniciarse sin tener que comprometerse a un sistema y poder lograr aquella evolución y despertar, ¿no? Y lo vamos a ir haciendo juntos, porque no porque yo lo esté diciendo quiere decir que ya estoy elevado, no, claro que no, no, o sea, realmente no, pero es una manera de ir compartiéndolo, aquí realmente yo, recuerden, no crean en maestros elevados, ni maestros perfectos, todos tenemos defectos, todos tenemos defectos, entonces, esa parte cliché del maestro zen, no existe, entonces, en un desarrollo espiritual real y verdadero, nos vamos a tener que enfrentar a cosas reales y verdaderas, claro, a mí me encantaría que existiera Yoda, bueno, existe en la UAL, no, o sea, en Selusha, que para mí es como, porque tiene un personaje, pero bueno, pero no hace programas, y pues, en toda mi vida que he estado, más de 25 años en estos mundos más, pues, es la única persona que he conocido con esas características, y vaya que he conocido personas grandiosas, grandiosas, gente con, con mucho conocimiento, mucho poder, mucha sabiduría, o sea, imagínense, en 23 años de estar en esto, pues, que no tanto conozco, no, o sea, realmente, si también vamos a hacer un programa de anécdotas, son muchas, no sé, ahí vamos a proponer el nombre, o sea, a mí se me ocurre, no creo que quede, pero se me ocurre así, las 25 mil cosas, que te vale madre saber, del Tata, ¿no? Entonces, pues, podría ser, ¿no? como, como el cliché así, de las 25 cosas, de, no sé, Rapido, de George Clooney, o de, bueno, es que de ellos es interesante, ¿no? o sea, yo creo que sí, de ellos sí, sí podría ser, a lo mejor de Rockefeller, o de Aleister Crowley, no sé, pero bueno, entonces, tal vez ahorita lo vamos a cambiar, seguramente, pero ahorita queda con las 25 mil cosas, que te valen madre saber, y que te valen mil kilómetros, pues, de indiferenciar, ¿no? porque no sé qué pensaron, saber de el Tata, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esas cosas, ¿no? A luego también dicen, ah, es que no, estamos muy relajados, todo eso, ya les comenté, los programas, no, los zooms, perdón, los en vivos, de verdad que, como ven, no les miento, tengo ahí n cosas, ¿no? y aparte tengo mi, me acordé que tengo ahí un desayuno, por cierto, yo sé que muchas dejadas van a estar, ah, no, tengo que agradecer a los dejados, es que a todos, a ver, en primer lugar, vamos a agradecer al Cross de Claudia, porque ellos también, o sea, ellos traen la comida, luego nos comparten, todo eso, que una vez, por ejemplo, me traje mi baguette, y alguien me voló mi baguette, no, no se va a olvidar, ¿eh? por cierto, la verdad que les agradezco muchísimo, es, es, es muy lindo todo esto, porque lo comparten con todos, o sea, no nada más es para el tatá, no, no, o sea, trae, Jean Paul, la verdad, excelente, que trae su pan, que trae, que trae su, su, la otra vez se la aplicaron, si no, se pasaron de la encha, de pronto yo estoy consultando, me paro, estoy viendo ahí toda la casa llena, tatá, de pronto llega Jean Paul con cinco pizzas, o sea, yo, pues, que, que padrísimo, o no, Jean Paul regularmente siempre trae cosas, o sea, la verdad es que sí, cinco pizzas, y dice, wow, wow, este, eh, pues, vamos a darle, ¿no? O sea, padrino no quiere, ¿no? Primero los muertos, primero los santos, llévenles ahí, y este, y pues yo soy de las personas que hasta que no termino, ya me puedo yo dar mi propio permiso de comer, pues ya terminamos y vamos a dar la pizza, ¿no? Y yo, qué padre, ¿no? ¿no? ¿y por qué las trajo? Bueno, regularmente siempre trae, pues habían dicho de que, creo que el otro padrino y yo, antes de que llegara, habíamos jugado volados, imagínense, padrino y yo jugando volados, para ver, ¿quiénes los sacados perrían? Y que fuera por las pizzas, ¿no? Si no se pasen, ¿no? Imagínense, ¿no? Si no se pasen, no, ahora para el otro le van, y le van a disparar una comida de chingona, porque eso no se hace, pero bueno, es que creo que ahora me te lo hizo el corazón, listo, muy bien. Y también un agradecimiento a Cristiano, ¿no? Que, que mandó un, un, otra vez un desayuno, ¿no? Así de, hay que tocan, y no sé por qué me preguntan, y yo, no, no es aquí, y otra vez, ¿no? ¿no? ¿sabes aquí? Ah, ¿qué tal? Ah, muchas gracias, ¿verdad? Riquísimo, unos sopesitos, uf, caso de Carlos y Claudia, el ceviche, el agua chile, bueno, ya, ¿no? O sea, ya, ya. Bueno, el chiste es que nos relajamos nosotros en estos, en vivos, ¿por qué? Porque, se quiere mostrar lo que es la verdad de las cosas, ¿no? La parte solemne, donde hay todos ataviados, y la propiedad, ¿no? O sea, yo creo que en el chambarismo te enseñan a ser libre, a ser siempre tú, eso es la verdad de libertad. ¿Para qué me quiero meter en santo? Si voy a adoptar una forma que no es la mía, o sea, voy a estar ahí para tener una mejor vida, para ser una mejor persona, para desarrollarme, para vivir más, para poder estar con los espíritus, igual en palo y eso, pero si yo me voy a meter en algo que me limite, que me quite, o sea, me deje de ser, donde yo deje de ser yo, no me gustaría, porque yo creo que todas las cultas y religiones deben de tener, como fin, el unirnos más con los espíritus superiores, con Dios, y para mí esa unión es por medio de la libertad, de verdad, entonces, yo sé que a lo mejor pueden criticar, y no hay seriedad, no, no, es que la verdad, esto es, aquí lo que escuchas es lo que hay, ¿no? O sea, te diría lo que haces es lo que hay, pero no me estás viendo, entonces aquí lo que escuchas es lo que hay, entonces, y es, y no nos andamos con, con dobles cuentos, ni jaladas, ni nada de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, el ser transparente, el ser como somos, siempre nos va a, a ser más favorable, ¿no? Yo siempre lo pienso, no sé, entonces la verdad, pueden pasar cosas buenas o malas, pero nunca pueden ser tan malas, y regularmente siempre son más buenas, ¿no? Pero bueno, ya. También nos dice, ahí está el volado, ¿no? ¿Se escucharon? Esa es una moneda, ahí está el volado, que dice que estamos jugando, quedó como a nivel de dos, entonces también nos dice, Miriam García, estoy rayada, hija mamá, chola, tengo mi prenda, tengo lucero, a lucero, tengo por rayamiento cuatro años, perfecto, entonces yo le contesto, a Miriam García, mira, vamos a realizar para toda la gente, no iniciada, o sea, no iniciada aquí, ¿ok? cada mes que nos pueden revelar secretos, pero sí tips, para que puedas adentrarte, llama los números, o sea, que te estoy comentando, quiero aprender más sobre lucero, claro, sí, sí, está muy bien, pero recuérdame, tú estás iniciado en otra casa, en primer lugar, comento, pide permiso, para ver qué, o sea, de qué va a tratar esto, porque en esos zooms, en donde no vamos a, en los segundos zooms, donde no va a haber gente, iniciada dentro de la casa, va a ser general, incluso hasta después de tu padrino, que esté ahí todo el rollo, o sea, no hay ninguna otra intención, pero, porque tenemos que ver el respeto, incluso, probablemente, en una, en una, en una clase, en una sesión, hablemos del respeto, a los padrinos, ¿no? o sea, y no el respeto así como, como lo piensa, ¿no? que tampoco son pocas sagradas, el respeto se gana, ¿no? y tiene que ser de las dos líneas, ¿no? o sea, si yo llego a un ejado, le hablo de mentada de madre, y me regreso a la mentada de madre, pues bueno, es lo que yo me merezco, si yo labro de educación, con educación, pues entonces, yo también lo que voy a recibir, ¿no? entonces recuerden, aquí los padrinos, son humanos, y hay que respetarlos, ellos te respetan, ¿no? y bueno, hay que tener cuidado, porque luego hay algunos que, que bueno, no piensan igual, y ya te andan ahí, destruyendo tu vida, por cualquier cosa, ¿no? aquí la verdad es que, no destruimos vidas por cualquier cosa, tiene que ser algo muy específico, pero, en realidad, pues, yo no estoy como, como, en esos puntos de, de este, pues las vacas sagradas, y todo el rollo, ¿no? no es cierto, no destruimos nada, ¿eh? no, 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 la verdad, hay mucha gente que con ellos mismos, basta para darse en la madre, en su propia vida, ¿no? en los mismos espíritus, los mismos karmas, y sus mismas decisiones, entonces, la verdad es que, yo creo que, ah, no, aquí no hacemos daño, ya lo saben, entonces, pues como, ¿para qué? hay gente que ya solita, con ellos mismos tiene, ¿no? ya está sobra, ¿no? no necesitan ayuda, la verdad es que, como yo lo digo, para darte en la madre, ¿no? para yo mismo darme en la madre, no necesito a nadie, tampoco, yo puedo, hay mucha gente que quiere ayudarme, no se preocupe, yo, 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 yo les hago el paro, contra mí mismo, y Anfield Fernández, duendes y nomos, guau, ok, duendes y nomos, sí, porque, bueno, los duendes y nomos, esto es más de la cultura, realmente celta, del norte de Europa, son muy interesantes, porque son los elementales, precisamente, de la tierra, y son energías que, pues que están ahí, las anécdotas, ya les contaré, y bueno, ya como siempre digo, quien cree, está bien, estás loco, también estoy loco, si quieren, más loco de todos, pero sí, sí, este, sí, sí, sí están, sí existen, sí existen como tal, o sea, pero ya lo reservamos para anécdotas, porque luego si estoy contando anécdotas, pues me quedo sin anécdotas, no, no creo, pero, pero esa sí es una de las que me, pues me marcó, me marcó bastante, y este, yo ya tengo un montón de años, muchos años, muchos, muchos años, de verdad que bastante, incluso es anterior al último campeonato del Cruz Azul, imagínense, o sea, imagínense ya, uff, muchísimos años, ¿no? saludo a Carlos Cabrera, por cierto, esta, nos dice, esta regañona, no lo voy a leer así, este, como lo escribo, porque lo escribo en voz alta y tendría que leer, ¿cuánto cuesta? carísimo, entonces, no, vamos a leerlo normal, porque acuérdense que en voz alta, en las mayúsculas, tiene, o sea, el escribir en redes sociales, tiene reglitas, ¿no? ya se la sabe, ¿no? yo creo que se la sabe, entonces vamos a leerlo normal, ¿no? aquí nos dice esta regaña, esta regaña, 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 regaño, 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 ajá, perdón, es que estoy mal, eh, bueno, a ver esto de corrido, bueno, vamos a darle nosotros los puntos, y para, para ser cuarenta, todo esto, ¿cuánto cuesta carísimo? si de entrada, solo vas a consulta, mínimo te sacan cuatro mil pesos, y de atención, malísima, y siempre interrumpe, dice que los ahijados, que más bien son sus cómplices, los que están cuidando, de que no le hagan nada a su patrón, ok, ya, comento lo siguiente, hay una de las cosas, no han observado, si pueden ser observadores, van a darse cuenta de algo muy interesante, fuera del programa que hice de Zoom, del último, que ahí sí se marca un cuatrote, yo les invito a que revisen, todos los demás programas, y chequen, si los números combinados, dan cuatro u ocho, ¿cuántos van a encontrar así? ¿cuántos? Chequenlo, los que me conocen, y saben el rollo, más donde estoy, muchos me conocen como el palero, como el santero, pero no saben más otras cosas que hay atrás, pero los que sí me conocen, hay algo bien interesante, que bueno, tengo que comentar, yo tengo, creo que lo he dicho, lo he comentado en programas, no lo sé, pero, yo tengo ahí, un, no, ¿cómo podemos decirlo? Es como cuando ves al gato negro, y la escalera, una superstición, una superstición, sí, sí, yo le he aprendido, es una superstición, precisamente con el número cuatro y ocho, ya lo creo que lo he explicado, en algunos programas, porque mi, mi numerología, está en ocho, y a todas las personas que tienen numerología, en numerología en ocho, perdón, no pueden estar, en nada de cuatro u ocho, es más, hubiéramos, hubiera sido un poco más creíble, si hubieras puesto cinco mil, seis mil, siete mil, ¿no? Está bien, ¿no? Pero está, o sea, y si yo considero que, si en una casa tú vas y de mínimo son cuatro mil pesos, yo creo que está mal, ¿no? Porque, pues de alguna forma, también, pues hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que, tal vez muchos que escuchen para ustedes dirán, pues cuatro mil pesos, por estar en una casa bien, y que las cosas me salgan bien, y todo eso, pues es nada, sí, o sea, podría ser que, que sí, o sea, que ustedes, pues ya estén en unas situaciones de media para arriba, que ya vayan resolviendo, saliendo adelante, o que ya hayan venido bien, y aquí empezaron a estar mejor, pero sí, hay que tomar en cuenta, ¿no? Y no, no es nada malo, por ejemplo, que esta persona que está poniendo, que se hace llamar, esta regaño, regaño, pero es que luego leña, como no es lo común, y tampoco que critiquen, ¿no? Porque, sí, o sea, yo, yo considero que, o sea, si son 500, 50 pesos, 20 pesos, pues es que uno no sabe, ¿no? O sea, que hay detrás de ese dinero, y hay que respetar también el dinero de las personas. Aquí es, no, en precios bajos, por ejemplo, nosotros hemos cobrado, bueno, el mínimo que se tiene que cobrar son 21 pesos, ¿no? O sea, que yo, y sí se ha hecho, y de forma seguida, ¿no? Aparte de todo, porque es el número, ¿no? O sea, es el número que, los que saben, ¿sabes por qué los 21 pesos? Cuando la verdad las personas no traen, pues muchas veces se han traído fundamentos, tanto de santo como de palo, y no se les cobra por darles de comer, ¿eh? O sea, realmente, ¿no? Ya si el ha dejado, pues quiere traer a su animal, oye, pues bueno, pues ya, él sabe, ¿no? Incluso, por ejemplo, si les da la opción de que conseguir los animales, que se consiguen baratos, y aparte no te tienes que estar metiendo al mercado, o la habla, y o si no, los pueden traer a ustedes. Creo que los precios, bueno, o sea, si tomamos en cuenta el de 21 pesos, después seguiría, yo creo, el de, pues lo que tú puedas, porque la situación está difícil. Hay veces que hasta entre otros dejados, es que esto no soy yo, o sea, de verdad, o sea, aquí podrían criticarme, sí, crítiquenme lo que quieran, pero, pues es que esto no soy yo, aquí hay muchos dejados que han cooperado, también, para que esas personas que a veces ni conocen, puedan comprar sus cositas, ¿no? Entonces, la verdad es un agradecimiento a todos los dejados que, que, que hacen posible todo esto, porque, o sea, hay mucha gente que sí, si lo requieren. Y después de eso, vamos a ver que podemos ir subiendo en, es que aquí dices, vas a consulta. No, las consultas no, no, las consultas están en 500 pesos, ¿no? O sea, no en, no, no en 4 mil, ¿no? Entonces, este, porque, por ejemplo, mira, por ejemplo, el mínimo te sacan, imagínate, tú vas a hacer una consulta de tarot, ¿no? Tú puedes coger tarot para estos 500 pesos, y este, pues de modo que ahí se te, pues se te dicta, mira, entrabos con la prenda, o el santo, ¿no? Entonces, no, o sea, aquí, aquí, en una consulta, son tus 500, son 500, ¿no? Después de eso, tenemos, creo que, no sé muy bien, pero, bueno, ahí chequen los 650, 800, algo así, que es los siguientes precios, y ya vamos subiendo, y creo que los trabajos cierran, en 3 500, o sea, ya, o sea, ya los, como que, los chonchos, a menos de que, bueno, te toque una combinación de elementos, pero bueno, tratamos de que no sea así, sí, y ya después de eso, no tocamos el 4, sino no lo tocamos, y nos vamos nosotros allá, a los precios de las iniciaciones, que, pues bueno, ya van variando, ¿no? Porque, pues ya los luceros, pues ya tienen un costo diferente, obviamente, y ya los rayamientos también, a lo de brula, bueno, pues son más caros, ¿no? O sea, realmente está, esos sí son más caros, o sea, pues yo creo que los que han presenciado todo esto, pues yo creo que se dan cuenta, ¿no? que sí valen la pena, y que tal vez, pues yo considero que incluso estamos baratos, ¿no? Pero bueno, ahora cada quien depende, habla cómo le va, sí, yo me acuerdo cuando una vez, hace muchísimos años, como 17, 18 años, llegó una persona a la casa, y bueno, un cuate de la familia, él no mencionó, pero pues era un funcionario, interesante, importante, y entonces, en ese momento, pues pidió, dijo, ah, tráete los refrescos, ¿no? No me acuerdo cuál era, de hecho, tráete una coca, ¿no? No me acuerdo cuánto era el billete de mayor denominación, pero es como si llegara un niño, y le dijeras, ahí toma, este, un billete de mil pesos, para que traes una coca, ¿no? Entonces, cuando me dio el billete, así de, ajá, y luego, ¿en dónde? ¿qué trae a todo? ¿una caja? ¿cuáres cajas? ¿qué va por el camión o qué? A veces se pierde, digamos, el concepto, ¿no? Se pierde un poquito, no sé, el contexto, perdón. Y pues sí le dije, oye, este, ajá, y luego, y él en lugar de decirme cualquier cosa, pero muy natural, muy natural, ¿no? O sea, porque pues son las personas que prácticamente, pues en su momento, pues ya prácticamente, pues ni llaves llevaban, ¿no? O sea, choferes, todo el rollo, pues ahí traía, y se queda viendo así de, bueno, te pide un refresco, pide ahí otras cositas, ¿no? Que es muy poco, yo, o sea, estaba niño, obviamente así de, bueno, joven así de, o sea, güey, o sea, no manches, pero no le sea ni por lucirse ni nada, ¿no? Entonces ahí yo con eso aprendí que muchas veces depende, ¿no? O sea, yo lo pongo, ¿no? Es como si tú dices, no sé, ganó un millón de pesos mensuales, ¿no? Y me dicen, ¿qué crees? Vas a ganar 30 mil pesos más. Bueno, no 30, porque uno y tres cierra cuatro, entonces no, 40 mil pesos más. Uno y cuatro ya son de cinco, entonces ya podemos jugar con eso, ¿no? Para que vean, incluso si se dan cuenta en mis explicaciones y todo el rollo, difícilmente, a menos de que sea necesario, tengo que mencionarlo, pero sí trato yo de, es más, cuando, es más, hasta les digo del cuatro, ¿no? Cuando yo pongo ejemplos, que repito los ejemplos, o sea, que hago adjetivos calificativos sobre un ejemplo, si se dan cuenta, nunca lo hago en cuatro, lo hago en tres o en cinco, ¿no? Por eso eso de cuatro, no, 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 o sea, yo no tengo mis rollos, ¿no? Yo sabré mis cosas. Entonces ahí me di cuenta, obviamente que la persona tenía, pues que uno pierde los contextos, ¿no? O sea, realmente pierdes la noción de, pues cuánto vale algo, cañón, 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 pues sí, hay que respetar. Yo, este, agradezco también tu comentario, realmente, y bueno, de hecho en un programa pasado, en los chats ahí que tenemos, yo estaba proponiendo así como de coto, ¿no? O sea, realmente, el poner los comentarios así como que, sabes de los cristianos, todo el rollo, ¿no? Que también, pues no sé, como para pasar un rato, ¿no? No, sin afán de nada, ¿no? Aquí respetamos todo tu comentario, pero sí, este, y al contrario, ¿no? O sea, si tú tienes una experiencia mala aquí, todo el rollo, por eso estamos en las encuestas, acércate a la casa, nosotros, pues no nos molesta, ¿no? Que tú nos digas un algo así, pero realmente no, o sea, realmente no, al contrario, para nosotros es muy importante, y este, pero, sí trata tú de, de poner los números, más bien llamar los números, perdón, para que se pueda dar la respuesta, ¿no? Aquí, los, los que conocen aquí, yo no soy de las personas que deja a la gente a mitad de un camino, ¿no? Que no se en el tren, y no dejo que, que se caigan a mitad del camino, me bajo por ellos, y así la persona, pues ya no quiere continuar, pues, bueno, tenemos que seguir, ¿no? Pero sí, no, 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 y la verdad, que este, pues sí, abiertamente, pues el apoyo a todas las cosas que se puedan mostrar, a todo lo que se pueda decir, porque, pues precisamente, esos comentarios, nos ayudan a nosotros mucho, para demostrar a todos, a todas las miles de personas, es un comentario, ayuda a miles de personas, pues para que vean que, que es una casa que somos abiertos, ¿no? Que, que las cosas son derechas, y este, y si mucha gente, o sea, mucha gente luego llega a, yo por eso no los borro, ¿no? También, ¿no? O sea, obviamente, pues por un lado, es la parte que les comento, pero por otro lado, pues bueno, salen beneficios, como consecuencia, ¿no? Porque mucha gente llega, y si ha comentado, de que han visto, algunos comentaron que son negativos, y han visto la respuesta, han visto la manera de tratar las cosas, todo el rollo, y eso les inspira a venir, entonces, es que a ver, yo soy mexicano, ¿no? O sea, yo sé que muchos también lo son, pero muchos no, en el mexicano tenemos una manera, muy, muy, este, muy peculiar de ser, entonces ahí como, cuando hay ciertas críticas, todo el rollo, más la gente apoya, aquí, por ejemplo, el país está muy politizado, ¿no? Entonces, tú di algo ahorita de AMLO, y uff, se te van a la yugular 50 mil, ¿no? Este, yo digo que este bien no está mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo lo que pasa, ¿no? Porque obviamente es el presidente con, con mayores seguidores en todo, en todo el país, en toda la historia de México, de forma legal, ¿no? O sea, por él no votaron muertos, ni, ni gente que no existía. Entonces, pero así somos, ¿no? O sea, realmente somos así, es como, cuando tú estás en la primaria, y estás molestando a un güey, y se molesta que lo molestes, pues, ¿tú qué dices? Pues, ahí soy, ¿no? Entonces, este, muchas veces los comentarios, pues, nos ayudan, ¿no? O sea, realmente nos ayudan también para, para poder estar bien, ¿no? En muchos lugares yo sé que los borran, porque luego gente me dice, es que yo fui a tal casa, a tal parte, y puse comentar y me los borraron, todo el rollo. Pues, bueno, o sea, una de las cosas inteligentes, siempre ser claro, y la inteligencia a veces consiste en, en utilizar todo hacia favor, y hacia algo que te impulse, eso es la, eso es la inteligencia, ¿no? A ver, ahorita yo tengo, no sé, pocos materiales para hacer comida, ah, bueno, pues, yo tengo inteligencia y tengo conocimiento, puedo hacer un gran platillo, de verdad que lo puedo hacer, pero bueno, va por ahí, pues, muchas gracias. A ver, los han, los han, buenos días, gracias por este episodio virtual, que nos permite seguir aprendiendo, y conociendo a todos los senderistas, sí, la verdad está interesante, bastante bueno, es porque, obviamente, pues, los conceptos que yo ya tengo ahí, a la mente, tengo ya la idea, pero, o un dominio, pero cuando los vuelvo a poner, y todo eso, claro que investigo todo eso, y basta, yo voy, continúo aprendiendo, recuerden que, aquí estamos, Dorian, el cargas por la información, hace mucha falta, en este mundo, para no caer con gente, que solo quede dinero, y no en verdad, ayudar, si, si, precisamente, lo que estamos hablando, no, o sea, precisamente, gracias a la pregunta pasada, pues ya nos dio tema, nos dio tema, para hablar de esto, si, si, les agradezco muchísimo, Amir Arellano, un saludo, Amir, ya quiero escucharlo, si, yo también, de hecho, ya quiero estar ahí, con ustedes, para escucharlo, y posteriormente, vamos con Alicia, ah, no, perdón, aquí tenemos a, Monserrado Reyes, Ayala González, que ya me estaba saltando, y nos dice, si, noche de relatos, van a estar bastante buenos, que ya una vea, o sea, que, si, porque, porque tiene, no nada más la voz, que les digo, si les gusta nada más la voz, pues, lo hagamos en pura voz, y este, y bueno, también para mí es fácil, porque hacer uno de esos videos, no, no es así, no es nada sencillo, nada sencillo, bueno, sencillo, pero laborioso, y bueno, entonces, tratamos de ser también, los más prácticos, y directos, entonces, pues, ojalá que lo van a escuchar, que todos les guste, este, muchas gracias por tu comentario, Monserrado Dolores, este, Yara González, y bueno, esperamos verlos, en el Zumba, perdón, ya, en el en vivo, en el en vivo, el sábado a las 11.45, ahí vamos a estar, en esos en vivos, que están muy buenos, y en esas historias, y relatos, y a ver si no les da guay a mi voz, ¿no? Bueno, a lo mejor también, porque no hice duerme, y eso estaría bien, ya saben cómo es la gente, Alicia Jiménez, guau, excelente idea, padrino, la verdad que sí, o sea, también un saludo, ¿no? que ya vi, que ya está ahí otra vez, en el curso, y todo eso, porque bueno, lo evaluaremos, pero me da mucho, mucho, mucho gusto, realmente, que ya esté mejor, Miguel Ángel Gómez Contreras, buenas noches, muy buen tema, ya está listo el recordatorio, no me lo puedo perder, perfecto, muchas gracias Miguel Ángel, y de verdad que todos deberían hacer lo que hace Miguel Ángel, ahora que, que se ve que, que es una gente que, que no lo agarra nada desprevenido, busquen, vayan a los programas, y den el recordatorio, ¿no? y toquen la campanita, Roberto Gómez, estará genial, padrino, estaremos atentos, y nos encantan los relatos, a ver más de los brujos de antes, y que no podían hacer con su energía, y que no podían hacer con su energía, todo, o sea, prácticamente, yo tuve la facultad de estar con, con un Celusha, él no tenía fundamentos, él no, no tenía, no soperas, no tenía, pues nada, ¿no? Pero él trabajaba con su energía, y la manera de, de trabajo, la manera de, de este, pues, todo lo que hacía, de verdad que, a mí porque me encanta mucho, el Mayombe, la santería, todo esto, pero, yo creo que si él estaba ya, en niveles muy, 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 avanzados, y respetaba mucho esto, respetaba tremendamente todo esto, de verdad, no como otros de que son, ay no, ya sé, no sé qué, y el, ay los animales, no, él respetaba, o sea, yo nunca supe si le parecía o no le parecía, pero respetaba, de verdad, y eso para mí era como guau, esa manera de ser, de ser libre, respetar, respetar mis opiniones, de no, pues, juzgarme, de no limitarme, de no silenciarme, pues yo la admiraba, ¿no? La verdad lo admiraba, y aparte, pues, él me hablaba de todo esto, aunque no conocía, esas personas que son como raro, ¿no? Ok, Arturo Loreza, quisiera saber qué tengo que hacer, si bajan el ángel de la guardia, me salió Xengui, después recibí la madura, borula en otra casa, y me salió, o, o, un, ¿qué hago? ¿no? Pues esto es grave, ¿no? Lo voy a poner aquí, esto es malo, ¿no? Con la trota, así como el otro comentario, ¿no? Esto es malo, ¿no? Este, te sugiero, que llames a los números, que nos contactes, ¿no? Porque, pues, ¿qué onda con eso, no? Que también, mira, todavía no sea tu caso, ¿no? Porque también, luego hay gente, cajados, que van saltando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y este, y también hay que ver eso, ¿no? O sea, como anécdota, hace mucho tiempo, una persona que se llamaba, no mencionó, este, no mencionó, este, apellidos, Jorge, me acuerdo, primo de un amigo, que, pues, ya lo menciono, ya sabemos cuáles, entonces, no lo voy a mencionar, entonces, pues, él, yo estaba más chavo, todo el rollo, él ya, imagínense, él ya tenía muchos locales de celulares, cuando empezó el boom de todo esto, ya en el centro, en varias plazas locales, ¿no? O sea, fue un buen entrepito, todo el rollo, ¿no? O sea, ya vendía ahí un montón de cosas, en otras plazas, todo eso, ya, este, distribuía, ya, creo que, así, no me acuerdo, distribuía Aralfa, ¿no? O sea, que distribuía ya a sectores, ¿no? Entonces, el cuate, escasos, no me acuerdo, 30 años, vamos a ponerle alrededor de 30 años, pues tenía a su esposa, una mujer, este, pues digamos, una mujer guapa, una mujer, este, decente, sus hijos muy bonitos, tenía sus casas, sus buenos coches, creo que lo he comentado, ¿no? Que menciono mucho, ya tenía la chimera y el perro, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y el Play 5 en estos tiempos, entonces ya, ya estaba contento, en este tiempo no lo tenía, y de pronto, pues, se le salió un negocio, ¿no? Un negocio en donde consistía en hacer algo que no era debido, se los tengo que comentar, y pues, cuando vino conmigo, pues ya saben cómo soy, pues yo le comenté, oye, la neta, pues en primer lugar, esto está de la chingada, cero apoyo, y si te tengo que advertir, y entonces en ese momento yo hice evidencia para, ah, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hice evidencia? normalmente, pues no, no es este, de lo común, obviamente dice porque fue algo especial, entonces, eh, lecturé todo eso, antes de que me dijeron, oye, ten cuidado que aquí viene esto, y esto es un negocio así, tal, 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 y él, no, pero cómo cree, que no sé qué, que, pues si a mí, este, yo ya fui a, a Veracruz, y al norte, otra persona por acá, y todos me dijeron que excelente, que muy bien, que incluso me van a echar la mano, y este rollo, yo así de, pues güey, pues yo no te puedo decir otra cosa, que, que, que no es lo que yo estoy viendo, ¿no? Y pues es así, pues entonces, si ya tienes tanta pinche confiante, entonces, ¿por qué vienes a, a decirme a mí, ¿no? O sea, pues ¿por qué? No, es que tú siempre es muy bueno, entonces, no, pero es que, ¿cómo crees? No, esta vez si no, digo, mira, ya no se empieza a hacer evidencia, a ti te, a, 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 o sea, las personas son tal y tal, usan así, están vestidos así, tal, 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 otra persona más alta, así, 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 y el ese es todo el rollo, ¿no? Sí, o sea, cuando yo ya volví en mí, cuate pálido, ¿no? pálido así de, no, pero es que no sé qué, que, mira güey, yo ya cumplí, no es, o sea, yo tengo también que cumplir con el hecho de, de que no puedo yo motivar aquellas cosas malas, ¿no? O sea, porque pues esto es carmo para mí, ¿no? Tanto pecar el que mata a la vaca, como que dejar a la pata, no, pues gracias, que cuanta debo, no, pues ya sabes, bye. Ay, bueno, el cuate, con decir que un año estuvo naciado, perdió todo, su pareja después tuvo que regresar a un pueblo donde ella vivía, o sea, después de tenerlo todo, este cuate andaba con un, pues tenía un amante, ¿no? Que eso, ay, después, bueno, los voy a comentar también, porque también se pasó de lanza. Posteriormente, a esos rollos, pues llegó, ¿no? Porque esto que digo, no crean que luego, luego ya le dije y al otro día cayó, no, o sea, unos meses tardó. Llega y me dice, voy a llevar una amiga, yo, está bien, y él, güey, quiero que le digas todo, de verdad, todo, por favor, así todo, de verdad, que no, sí, no te preocupes, o sea, pues, pues, no, pues es que, o sea, hay gente que sí, tengo que comentar que llegue, dice, oye, mira, voy a traer a mi pareja, dile, hazle paro, no, aquí te chingas, aquí es lo que digan los espíritus, lo que vas a decir, tú quieres que solapemos cosas, no nos vamos a solapar, pues me dice, no, es que quiero que le digas todo, pues tú sabes que es así, o sea, le vamos a decir todo, pero todo, yo, pues sí, güey, todo, o sea, y entonces ya empecé a lecturar a todo esto, hoy tal, hoy aquí hay un hombre tal, 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 hoy pero ten cuidado, porque es casado, tiene tales hijos, hace esto, conforme yo avanzando en la lectura, yo así de, me suena esta vida, tal, y me suena esta vida, y me suena esta vida, de pronto que lo volteé a ver y yo, o sea, la chava así toda, pues encajada, el cuate así como que, pues todo sacado de onda, y yo así de, pensando en mí, la chingada, el cuate había atraído a su amante, porque él no se atrevía, a decirle que era casado, entonces pues, lo llevó a una lectura conmigo, porque pues sabía que yo le iba a decir todo, o no, o sea, pues todo lo que veía, entonces cuando yo así de, ah, ok, perfecto, yo no me acuerdo ni cómo terminó todo esto, ¿no? y este, sí creo que ahí se dijeron todo el rollo, dije, bueno, ya sus cosas arreglarán bien en otro lado, bueno, el punto es que, cuando cae a la cárcel este cuate, le deja sus propiedades a esta mujer, la fregada, bla, 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 y pues que le da, que le da baje con esto, le da la vuelta, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es, es una desanécdota, ¿no? Que hay muchísimas en la casa, pero muchísimas, y sí, este, comentó que no anden ahí de, es que aquí me dijeron que era, te digo, mira, tú llama aquí, vamos a ver, porque pues muchas veces ya se tienen que respetar, porque ¿cómo hacen eso? Sobre todo el mago de brula, ¿no? Si ya te sirvió una mago de brula, pues ya no te pueden volar a hacer una mago de brula, ¿no? O sea, a los de que veamos que es un pinche sancochote, ¿no? Entonces, dices que te salió Xangó, y después recibió a brula, en otra casa, y me dice, pero por esto está, porque también andas recibiendo dos manos de brula, ¿no? O sea, o sea, no entiendo, ¿no? O sea, porque ahí, ahí no es la duda ni nada, y estás hablando de la palabra de brula, y brula, la palabra no cae al piso, a menos de que tú veas que sí realmente te hicieron sancocho, pero estas cosas, no, no, así, ahí sí, o sea, yo siempre apoyo a ustedes, y Arturo, este Lorenzo, pues tenemos que ver tu caso, yo no lo puedo decir, o sea, realmente, pues para dónde dirigir esta idea, pero yo sí siento que eso no lo deben de hacer, por eso aquí, y creo que el programa sí, ¿no? Respeten las casas, respeten a sus padrinos, respeten a donde vienen, respeten, por favor, porque, pues es que si no se meten en broncas, o sea, esto no es de me voy a comprar mi ojito de venado, ¿no? que bien preparado, también cuidado, o me voy a comprar mi pulserita, ¿no? O de, no sé, de colorcito, o de esas que antes cuando yo era niño, que hacía uno, ¿no? En la secundaria de, que se pasa de víbora, y que cuadrado, y que redonda, ¿no? No, pues no, no es eso, están padres, no sé si a alguien les, les tocó eso, cómo nos podemos divertir ahí con cuatro pedazos de hule, haciendo las pulseras, está bien interesante, está bien interesante, Eduardo Guizar Pérez, suena súper bien, me encanta escuchar historias, y a mí también, a mí también, es como cuando éramos niños, es que todos debemos de llegar a ser niños otra vez, sí, yo, yo a mí me costó trabajo entenderlo, yo, me lo han conocido hace años cuando era más joven, yo era más serio, más solemne, más intelectual, ¿no? todavía no, ahorita ya, ya hay que disfrutar cada momento, de verdad, de verdad, no, ¿quién les dice que va a haber mañana un algo? La vida es aquí y ahora, de verdad, no, 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 no prejuicios, que la gente diga, pues, que digan lo que van a crecer, no importa, la verdad que, yo les aseguro que no, que no hay más venganza que, que la propia felicidad, entonces, sean felices, sean felices incluso hasta por chingar al que los quiere chingar, ¿no? O sea, ya nada más, por eso, nada más, por eso, ya no sean felices si quieren, ¿no? Pero de verdad, a veces, sí, no es tan, tan fácil, pero, pero día a día, día a día se puede lograr eso, se los aseguro, de verdad, sean felices hasta por negocios si quieren, pero, por conveniencias si lo quieren, pero, sí sean felices, por lo que sea, por como quieran, pero seanlo, de verdad, la vida se va, y, y no regresa, y el tiempo perdido, lo lloran los santos, entonces, por eso, ya, despejen su mente, quítense en su ego, no aquí, que ya no juegue, ¿no? Que su perro sea así como, como la mascota obediente, ¿no? Como Godouac, que vaya detrás de ustedes, o que lo lleven ustedes en la cara, vente Godouac, ¿ya te despertaste? Vente, vente, mira, vente, mira, ven, mira, siempre funciona esto, mira, aquí está, mira qué bonito, no he hecho nada malo, la verdad, ya tenemos los premios, y sacarlo a pasear, mira qué bonito Godouac, qué bonito, ok, vamos a seguir, Alex Lozano, bueno buenas tardes, terminando de godinear, alistaré el café de olla, para escuchar, excelente video, ay, qué rico, la verdad que qué rico el café de olla, me encanta, me encanta el café de olla, Fran, Tata, gracias por sus enseñanzas, quería preguntarle, en qué momento puede realmente un iniciado, Pino Nuevo consultar, y con Oráculo pueden, o deben de hacerlo, mira, es lo que pasa con Pino Nuevo, en realidad, pues si no, no tendría ciertas facultades, no, o sea realmente, no, no, no los tendría, un recién iniciado Pino Nuevo, un Pino Nuevo no, 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 este, aquí, ningún Pino Nuevo, pues tiene esa facultad, no, o sea, personas que tengan dos, una firma, tienen la facultad de consultar, ninguna persona, entonces, es hasta, hasta qué momento, hasta que pues subas de grado, hasta que vas subiendo de grado, pero con un Pino Nuevo, una firma y eso, pues claro que no, no podrías hacerlo, todavía no, es como, como querer estar en el catecismo, y ya querer oficiar la misa, ¿no? Algo así. Alex, los arpeños, gracias a este video, atento al relato, completo, excelente, tardes, saludos, Fernando Vázquez, saludos, un fuerte abrazo, y de la gente nos dice, sí, y como Cristiano, sí, ¿no? Cristiano Ronaldo, no sé, ¿sabes qué? Zack nos dice, excelente, estaré atento, vayanle dando likes a los programas, que vean ahí también, para que más gente se junte, Alberto Ezerri, nos desvelamos con usted, siempre vale la pena, un saludo Alberto, yo también ya, veo que vas muy bien, la verdad vas muy bien, no prometo nada, no prometo nada, pero pues en unos, en un futuro, en una galaxia muy lejana, en un futuro no muy lejano, este, pues bueno, ya, podríamos, ya empezar a platicar, acerca de, si el poder te trae, para acá, a otras funciones, pues, vamos a ir viendo, usted nos dice, padrino, nos dice Alex Lozano, buenos días, estos videos estarán muy buenos, atentos a los mismos, para desvelarnos, con los senderistas, los senderistas, bendiciones, saludos, ok, vamos a ver, eh, Mirza Pérez, me parece bien, para los que no podemos dormir, también vamos a hablar de eso, no, porque a ver, si estás ocupado, haciendo cosas adelante, no hay porción muy interactivo, la verdad es que el día no me da, y aparte desarrollé el hecho de, no descansar más que dos o tres horas, y poder descansar como más, pero bueno, eso ya es mi rollo, no, no le digo que lo hagan, porque, pues no creo que sea tan sano, no sé, bueno a mí no me ha pasado nada, pero, pues nunca recomendaría que lo hicieran, no, pero si no pueden dormir, vamos a ver también por qué, porque pues no va a estar tan bueno, la verdad que no, dice que no escuchó el en vivo, pero que lo está viendo ahora, Miguel Ángel, también Gómez Contrales, buen día, así se llama mi gato, Max, ah mira, como coincidencias, vamos a ver si eres como Max, en el video, o como el otro gato, no, también Chris Agnes dice, que muy buena idea, la verdad, que mucho nos desvelamos, y esto sería genial, genial, para los que madrugamos, perfecto, que no es tan noche, pero si, a esa horita, pues ya, nos va a dar una de la mañana, Oscar Garrido, gracias por tomarnos en cuenta, a los que no dormimos, padrino, nos dice, jaja, que bien pensado, para los que no dormimos, que todos son nocturnos, es que la verdad, mira, no es para que se crean, pero la mayoría de los brujos, se desvelan, porque es desvelar, quitar el velo, para poder revelar la verdad, y están en la noche, más trabajando, cuando son las energías, que son más sutiles, de ciertas magias, entonces, pues sí, veo que hay muchos desvelados, la verdad que, para eso es lo que me comentaron, y es lo que yo quiero creer, al fin y al cabo, no, no, para eso es lo que sí, los brujos, y la gente que hoy hablaba, la gente grande, todo eso, los padrinos, y todo eso, sí, tienen ese concepto, o sea, que los brujos son así, son más bien como, pues no somos nocturnos, bueno, yo desde, antes de las seis y media, paré a trabajar, y Diego, y Acosta, el rollo, todavía, bueno, somos todívoros, casi, todívoros, también, Eric Sebastián, nos van a saludar, Ben Ángel Contreras, también, igualmente, y aquí tenemos, vamos a repetir, también soy yo, José, que nos mande sus, sus cosas, y, bueno, creo que, ya estamos, ya estamos, casi no del programa, y aprovecho, como para comentarles, a todos que, se suscriban, que comenten, que compartan, que den like, que escuchan los programas, el diccionario esotérico, los relatos para, para desvelados, entenderlo de desvelado, para desvelados, este, los cursos, que nos mandan los cursos, interesantes, que soliciten sus consultas, soliciten este, el Centro Oden, en Palomayombe, en, en Santería, en IFA, y todo, de verdad, Zoom, también importante, el Zoom, también que lo vayan pidiendo, tal vez, no sé cuándo, va a ser listo de programa, tal vez todavía, lo saquen cuando, todavía no esté el Zoom, lo lleguen a escuchar, sí, por favor, saquen su Zoom, y este, y si no, pues bueno, vayan sacando para el otro mes, ¿no? o sea, a lo mejor se les pasó uno, pero que no se les pase el otro, o los otros, por así decirlo, y este, y pues nada, entonces me despido a todos ustedes, les recuerdo que están aquí, en el sendero de los brujos, muchas gracias, ah bueno, y ya por último, recuerden que, en diciembre tenemos, el último día, del año, para rayamiento, entonces por favor, llámenme los números, que están en pantalla, para que, no se les vaya, bueno, bye.